capricornio bienvenidos mis guerreros a esta lectura las revelaciones para el mes de julio agosto y septiembre te saluda jota y estás aquí en mi canal jota tarot quiero invitarte a suscribirte activa la campana para que te lleguen mis notificaciones puedas verlas y activar estas energías en tu vida el guía el mensaje de tus guías para el mes de julio dice tienes que creer julio va a ser un mes en donde tu fe en donde tus creencias en donde tus prácticas religiosas o espirituales van a estar siendo puestas a prueba esta energía de las revelaciones de tus guías te indican tienes que creer no tiene que ser nada dramático tampoco ni nada que va a salir pesado en tu vida pero te están indicando si tú no te la crees entonces quién se la va a creer si no crees que la abundancia va a llegar a tu vida que las cosas van a cambiar para bien que todo va a tomar el camino que tiene que ser quién se la va a creer entonces y esa es la energía durante el mes un mes donde tienes que demostrar tu fe tu esperanza y creer en lo que tú quieras creer en lo que tú quieras tener fe pero tenerla vamos a ver ahora tu energía capricornio durante el mes de julio a ver tienes la carta de la lucha es una energía donde vas a estar o vas a sentirte en una batalla esta batalla puede ser interna esta batalla puede tener que ver con el trabajo puede ser en el aspecto personal para cada uno va a ser una batalla diferente pero te vas a sentir en una lucha y tal vez por eso es que tienes esa energía de parte de tus guías diciéndote tienes que creer tienes que creer que las cosas van a salir bien hay una lucha interna una lucha emocional una lucha a tu alrededor en el aspecto de trabajo hay algo con lo que estás luchando que tal vez tú sientes que no vas a poder superar pero si lo vas a hacer tienes que creer que tú lo puedes superar si no crees que lo puedes superar entonces sorpresa no lo vas a superar tienes que creer que tú puedes y están tus guías aquí a tu lado indicándote tú puedes vamos a ver la predicción también para el mes de julio luego vemos agosto y septiembre a ver bien tenemos la carta del 2 de espadas hay 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 una decisión importante que tomar déjame dejar estas cartas aquí mira 2 de espadas estás en el medio de dos personas podrías estar en el medio dos personas x no importa quiénes son estás en el medio de dos personas y aquí hay dos personas a las cuales tienes que de alguna manera u otra demostrar tu lealtad tu apoyo tu amor y esto te va a generar conflicto ahí está la lucha y está la batalla estás entre dos personas no necesariamente tiene que ser que en esto en el aspecto romántico que hay dos personas en tu vida para algunos ustedes puede ser así pero este puede ser que estás con dos compañeros de trabajo con dos familiares con un compañero de trabajo y un familiar hay una energía en la cual ellos van a estar en conflicto y tú estás en el medio de ese conflicto y por ende también estás en esa lucha en esa batalla sea vas a estar en una posición bastante delicada bastante complicada que fuese lo ideal que no estuvieses en esa posición pero aquí te están indicando tus guías de que vas a salir adelante vas a tomar la decisión correcta porque es como si estas dos personas te forzaran de alguna manera u otra a escoger sabes suena un poquito como de colegio sin ofender son un poquito así de colegio si es que esa persona no es amiga mía así que no le puedes hablar a esa persona suena un poquito así pero a un nivel ya trayendo los adultos es un nivel bastante complicado principalmente porque aquí está involucrado tu vida trabajo o tu vida personal y estás en medio de estos dos hombres una vez más no lo veo como un aspecto romántico puede ser pero lo veo más que todo como con esa lucha entre dos personas que están batallando y tú estás en el medio y la decisión que escojas va a ser difícil y es como si de alguna manera u otra sintieras que no vas a ganar o sea no hay aquí no se gana en esa batalla pero tus guías te indican de que si se gana eso lo vas a descubrir después bien que más viene el mes de julio la carta del 5 de oros yo siempre les digo yo te doy las cosas buenas y las no tan buenas las no tan buenas para que sepas lo que viene y cómo evitarlo esto es una energía de una persona que se puede sentir que está afuera que está excluida que está en la calle hay una persona que se puede sentir que no te están tomando en cuenta para algunos esto podría tener que ver también con algún tipo de sentirte fuera de que no te toman en cuenta en el trabajo en la vida personal o podría estar te indicando de que hay una persona en tu vida que se siente excluida familiares amistades hay alguien en tu vida que se siente excluida o se siente excluido y tal vez eso es a raíz de esta batalla que tienes que tomar o que vas a tener mira te sale la carta del as de copas después de toda esta lucha después de toda esta batalla yo te dije el resultado siempre es bueno para ti esta carta del as de copas te habla de mucho amor de abundancia y de cómo resuelves esto lo resuelves con amor cómo escoges pero cómo escojo con amor dejando las cosas claras no atacando porque si atacas ahí sí ahí sí mira con mucho dolor y con mucha muerte digo la cosa se complica un poquito más se complica un poquito más es con amor as de copas es una carta de abundancia una carta bella después de esta dificultad esta es una carta linda una carta bella así que las cosas van a salir bien eso no quiere decir que no vas a pasar por un trago amargo pero al final el resultado es positivo mensaje de las cartas de amor para ti vamos a ver en general tenemos hijos tus hijos y para algunos de ustedes pueden ser hijos humanos para otros pueden ser mascotas para unos pueden ser una mezcla de ambos con lo que tú razones como hijos tu vida amorosa se ve afectada en base a tus hijos y eso para algunos también podría tener que ver con romper un patrón romper un karma que está aquí romper un ciclo para que tus hijos no lo vivan para algunos de ustedes hay esa energía para otros te está indicando quiénes son prioridad para ti tienes que establecer quién es tu prioridad o quiénes son tu prioridad un mensaje de las cartas del propósito de vida vamos a ver ahí se volvió una libertad mira la carta se volvió solita libertad tu propósito de vida o un mensaje que te dan estas cartas importantísimas es que tú eres libre de poder escoger lo que quieras hacer y ese sentimiento de libertad viene con un sentimiento de paz con un sentimiento de tranquilidad con un sentimiento de que al final tomaste la decisión correcta y te vas a sentir de esa manera agosto vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías me mantienes al tanto en los comentarios sé que todo va a salir bien mucha fuerza para ti vamos a ver el mensaje de tus guías para el mes de agosto es compromiso tienes que encontrar un punto medio en agosto y ese compromiso comprometerte comprometerte de verdad a involucrarte a hacer las cosas comprometerte de verdad contigo misma contigo mismo agosto es un mes para comprometerse comprometerte a cumplir con tu rutina comprometerte a cumplir con ciertas verificaciones ciertos protocolos para cada uno de ustedes va a ser algo diferente pero de corazón tienes que comprometerte con lo que tú quieras alcanzar o superar para que pueda de esa manera resultar favorable tu energía durante el mes de agosto vamos a ver tienes la carta de fluir es un mes en donde ya no va a haber tanta resistencia como en el mes de julio es un mes en donde las cosas y tú porque es tu energía vas a estarte dejando llevar vas a fluir en julio hay resistencia hay choque con esas dos cartas aquí la lucha y estas dos de espadas hay resistencia hay mucha fricción principalmente también con esta energía de sentirse aislado sentirse excluida sentirse fuera en agosto ya las cosas empiezan a fluir empiezas a sentirte mucho más tranquila mucho más tranquilo mucho más relajado y tal vez porque este compromiso también se logra no solamente de tu parte sino de parte de las otras personas que están involucradas en esta situación porque no vivimos aislados en una isla vivimos rodeados de personas con las quienes conviven trabajamos vivimos entonces ahí se empieza a fluir bien que más tu predicción para el mes de agosto tienes la carta de la reina de copas y ahora vemos estas otras dos una energía en donde vas a estar buscando lo más profundo de tu corazón vas a estar buscando energía vas a estar buscando fuerza vas a estar buscando lo que verdaderamente te apasiona también con esto te veo como de alguna manera u otra viendo fotos hay algo de nostalgia también aquí hay algo de nostalgia que se podría estar extrañando a alguien algo un lugar un trabajo pues si siento también un poco de nostalgia para algunos de ustedes si tienes energía de agua muy fuerte aquí que más en agosto tienes la carta de el rey de espadas una energía de tomar decisiones una energía de hablar también hay una energía en donde alguien podría decirte alguien dijo ya su última palabra alguien ya dijo su última palabra alguien ya tomó una decisión alguien puede ser tú alguien en tu vida que está esa energía como que tienes la reina de copas y el rey de espadas dos personas con personalidades completamente diferentes la reina de copas mucho más sentimental mucho más emocional mucho más conectada con su fuerza el rey de espadas mucho más analítico mucho más de número mucho más de lógica menos sentimientos y esto aquí me marca una energía con el rey de espadas de que alguien ya tomó su decisión y alguien ya dio su palabra alguien ya dio su última palabra dijo esto es ya aquí está aquí hay algo de eso bien que más tienes la carta del nueve de oros es una energía y mira tienes la carta de abundancia aquí arriba y otra carta que hace referencia abundancia para ti donde vas a estar rodeada rodeado de naturaleza rodeado rodeado de dinero de abundancia mira estas uvas que representan esa abundancia a tu alrededor en donde al final el resultado para ti va a ser un resultado positivo para ti y tus seres queridos son en realidad energías muy bien es la canalización el mensaje que recibo adicional que te está indicando ok atentos con esto pero te vas a sentir de esta forma vas a lograr independizarte vas a lograr que algún tipo de emprendimiento o negocio tuyo tuyo triunfe bien en el aspecto del amor ¿cuál es el mensaje para ti? tienes la carta de amor verdadero te está indicando de confiar de estar con tu amor verdadero y una vez más esta energía de que el amor lo resuelve todo yo se lo he dicho en varias lecturas la clave de la vida es el amor no la batalla no la lucha no el conflicto porque no va a funcionar y esto te está indicando una vez más que en el amor vas a sentir lo que es el amor verdadero en tu vida si esto tuviese que ver con una decisión romántica las cosas te duran porque aquí tú tienes que escoger entre dos personas que esto podría representar salir de la casa en búsqueda de ese amor verdadero y se podrían afectar los hijos también tengo que darte ese mensaje pues justamente con esta energía del amor verdadero está eso no tiene que ser necesariamente de esa energía recuerda que yo no lo marqué no me marcó amor al comienzo pero es un mensaje que podría aplicar para algunas personas así que toma lo que resuena contigo y lo que no pues déjalo a otros bien en el consejo de parte de las cartas del propósito de vida te dicen nutrición la alimentación va a ser un factor importante para ti esto puede ser literal tu propósito de vida podría también estarte indicando de qué hacer para elevar tu vibración o para encontrar un nivel de balance en tu vida y te está hablando de la alimentación tu nutrición por medio de lo que tú cocinas también podrías tener algún tipo de habilidad para cocinar y con eso podrías estar abriéndote nuevos caminos la nutrición la alimentación va a ser importante para ti para las personas con las que tú estás tal vez vas a tener algún tipo de negocio con comida hay algo que tenga que ver con eso vas a hacer recetas vas a hacer videos con comida hay algo que tal vez tenga que ver con nutrición o alimentación en general que podría ayudarte tal vez quieras estudiar para ser la persona que maneja la alimentación nutriólogos ahí bueno vamos septiembre el mensaje de parte de tus guías es tu salud va a mejorar ves por medio de tu alimentación que vas a tener cambiar vas a estar cambiando tu salud va a mejorar septiembre es un mes donde tu salud mejora es tremenda energía esto podría también aplicar a personas que están a tu alrededor personas cercanas que están a tu alrededor pero principalmente es mensaje para ti un mensaje donde el mes de septiembre su energía es un mes de mejora salud física salud mental donde te vas a estar sintiendo mucho mejor ahora tu energía ya vimos el mes un mes de salud la tuya un mes de la inocencia un mes de aprendizaje un mes en donde tal vez vas a estar aprendiendo cómo manejar la nutrición la alimentación para poder mejorar tu salud donde tal vez podrías estar encontrando algún tipo de propósito de vida con esto de la alimentación podrías estar tomando algún curso clase para manejar la alimentación tuya y de otras personas hay algo de eso podrías estar aprendiendo vas a aprender nuevas cosas vas a tener como esa chispa de curiosidad de querer aprender y podrías incluso estar iniciando estudios tomando cursos clases hay algo con estudios que vas a estar aprendiendo bien la predicción para ti tienes la carta de la estrella que belleza y ahora vamos a ver estas otras dos aquí hay cierto nivel de reconocimiento cierto nivel de fama cierto nivel donde tus sueños se hacen realidad también con esa carta de la estrella me colocan en la mente es una imagen de una persona tal vez que empieza a publicar videos que tienen que ver con nutrición que tienen que ver con alimentación dar consejos y podrías por ahí estar abriéndote hacia un nuevo camino la carta de la estrella son sueños que se hacen realidad te están indicando así como cuando pasa una estrella fugaz y pides un deseo pide tu deseo pues de septiembre en adelante vas a empezar a recibir esas manifestaciones de que se está concretando que más tienes la carta del mago justamente te mencioné manifestaciones tienes la carta del mago te van a estar llegando herramientas vas a estar teniendo las herramientas necesarias el conocimiento necesario las habilidades necesarias para poder abrirte hacia un nuevo camino aquí hay un gran cambio en tu vida también en el aspecto profesional en el aspecto laboral con esta energía de sueños que se hace en realidad ahí tienes la carta de la templanza hay una gran protección espiritual en tu vida y fíjate esta energía del agua esta energía de las copas que se derraman eso es energía de abundancia eso es una energía en donde llega a ti llega a tu vida en el mes de septiembre sueños que se hacen realidad las herramientas y la seguridad que necesitas para un mejor futuro y un gran camino un nuevo camino que se abre a tu vida un camino largo hacia este sol lo que me indica de que hay algo un algo que se va a dar en tu vida que se va a extender que va a ser importante para ti que te va a dar esa seguridad bien el mensaje de las cartas de amor tienes la carta de conversación de corazón a corazón es importante tener una conversación como lo dice la carta de corazón a corazón con honestidad con el corazón en las manos con los sentimientos a flor de piel para poder llegar a un acuerdo un acuerdo que al final va a traer felicidad para todos por eso es importante que se hable con honestidad de qué es lo que está sucediendo las cartas del propósito de vida para el mes de septiembre tienes la carta de maestro espiritual podrías tú estarte convirtiendo en una maestra un maestro espiritual o podrías tú estar en contacto con un maestro espiritual durante este mes de septiembre que podría estarte ayudando guiando abriendo nuevos caminos donde podría estarte brindando sanación por medio de clases sesiones seminarios hay una gran energía con la espiritualidad y tu camino también me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios te mando un fuerte abrazo sé que todo va a salir bien para ti las mejores energías para tu vida te decreto hoy y siempre mucha luz progreso y abundancia infinita muah